Hoy es día de la asociación del ayuntamiento de Strachinet, así que vamos. Como ya saben, Strachinet es en el pueblo donde vive mi suegro. Ya les había mostrado ese parque muy bonito. Hoy tienen un evento donde participan todas las asociaciones que operan en la zona y presentan sus artesanías hechas por sus miembros. Además de que hacen bailes, hacen espectáculos y cocinan. Y también hornean ricos pasteles. A cada miembro que participa le destinan 2 kilogramos de carne. Solamente ellos tienen que poner los accesorios para cocinar. La especialidad es Graj, que es sopa de frijol. Un platillo tradicional de aquí. Las ventas son benéficas, ya que las ganancias se destinan a la construcción cultural del teatro Kerekesh. Y pues como pueden ver, todos están muy felices. Están bebiendo vino, comiendo, bailando y conviviendo entre ellos. Me encanta ver cómo todos se unen y se la pasan súper. Y ahorita es temprano, pero todavía falta de ver lo que sigue más tarde. La llegada de más personas. Y pues miren qué hermoso lugar. Miren, es el parque al que suelo venir siempre con los niños. Aparte, te vienes a comer tu rica sopa de frijol y te pasas un ratito aquí al parque que está precioso y está súper grande. Tienen baños, tienen para lavarte las manos, para beber agua. Está súper bien. Yo me quise regresar un poquito. Iba a seguir a mi esposo, pero me gustó tanto el ambiente que me quise regresar a seguir grabando un poquito. Miren, todos tan entretenidos, tan alegres, tan animados. La verdad que contagian su buen humor y su alegría. Así que decidí regresarme a grabarlos un poquito más. Yo creo que no les iba a molestar porque vi que muchas personas estaban tomando video. Así que no soy la única. Aunque de repente sí se me quedaban viendo, pues yo me animé a grabarlos porque esto no se ve todos los días. Amo ver cómo todos son tan unidos. Amo su cultura. Amo lo alegres que son. Y la verdad, la mayoría de personas desde que llegué a este país se han portado súper lindas conmigo. Miren, aquí estaba grabando y este señor se asomaba y pues él quería ser partícipe de la cámara. Miren qué alegría me dio que él quería que lo siguiera grabando. Bueno, me imagino que pensó que estaba tomando foto. Pero qué lindo. La verdad, desde que llegué a este país todos me han dado un abrazo cálido. Me han tratado súper bien. Me han recibido con mucho amor. No tengo ninguna queja. Son súper buenas personas, súper amables. Y miren qué bonito está el clima. Está haciendo calor, pero ellos están bien a gusto ahí en esa sombrita. No se siente tantísimo calor. Y pues faltan un poquito de niños, pero como les digo, es temprano. Falta más gente. Y pues miren el parque tan hermoso y precioso. Me encanta este parque. Que es uno de los más grandes que he visto aquí. Y pues miren ahí está mi esposo jugando en su teléfono Pokémon. Porque siempre anda jugando. Y pues miren aquí Alejandro me dijo, vente te quiero mostrar algo que sé hacer. Y pues empezó a mostrarme cuánta fuerza tiene en sus brazos. La verdad si yo me cuelgo de ahí no puedo durar. Aquí la fuente viene a gusto. Alejandro me dijo, mira vente. Mira cómo está el agua de bonita. Y pues la verdad es que sí se ve preciosa esta fuente. Aquí Alejandro agarrando el agua. Mira con su papá. Allá se quedó jugando bien contenta, bien feliz de la vida. Y pues miren Alejandro. Aquí bien contento. Ya ven que a los niños les encanta mojarse. Y yo me vine después de un ratito a sentar aquí con mi esposo muy a gusto. Que está esta silla. Miren qué bonita está la silla. Se columpia. Y pues yo me vine aquí del brazo de mi amor. Sí dije, de aquí soy. Aquí me recargo en él. Me pongo a descansar un ratito. Y pues estábamos muy a gusto descansando. Y pues ya nos vamos. Porque vamos a ir a casa de mi suegro. A hacer algunas cosas que ahorita van a ver. Y pues miren, me despido de estas personas tan bonitas, tan alegres. No sé, me encantan, me encantan de verdad. Cómo son, cómo me han recibido. Han sido súper lindas personas. Y pues aquí les muestro un poquito más. ¿Han escuchado sobre el Krampus? Pues miren, aquí está el Krampus. Y el Krampus, aquí hay una fecha donde todos se disfrazan de Krampus. Y comienzan a bailar. Se llama Mashcari. Y pues bueno, miren. Ya en casa de mi suegro esto es lo que venía a hacer. Yo les dije que nosotros vivimos en un departamento. Y no tengo espacio para colgar la ropa. Así que pues eché a lavar mi ropa. Y me la traje a secar a casa de mi suegro. Porque él tiene mucho espacio. Y pues ahorita la estoy colgando. Estoy descolgando la que ya se secó. Y pues de aquí ya nos vamos a ver a dónde nos lleva el carro. Nos lleva el día. Nos le estamos pasando súper bien entre familia. Y pues bueno, ya saben que las obligaciones nunca se terminan. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!